De cantantes que el Señor los bendiga en esta preciosa hora Una hermosa alabanza Que este canto habla a través de la venida de Jesús Yo quiero que usted lo va a cantar conmigo Y juntos cantemos Bodas con mi Rey ¿Quieres escucharlos cantar? Cuando venga Él Llenos de una gran magestad ¿Qué dice? Con poder y con gloria Él descenderá Vamos a vivir con mi Rey Esto es para aquellos que están durmiendo ya Por favor despiértese, amén Estamos en presencia de Dios Le damos un fuerte aplauso a Él Y le cantamos Padre No nos dejes solos Ayúdanos a ser tu voluntad Ayúdanos Ayúdanos cada día Tú y yo No nos dejes solos Es muy pisa Ves Y tú y yo No sabemos No sabemos Cuándo puede acontecer En ocho días más sucederán Otra hermosa boda de un rey Hacá conmigo una potencia Jodas conmigo Cuando venga él Tienes una gran amagazán Por poder y con gloria Cariño serán Vamos a vivir, recóndeme Otra hermosa boda de un rey Por asco a mí Cariño serán Cariño serán Por poder y con gloria Cuando venga él Tienes una gran amagazán Con poder y con gloria Él lo dirá Vamos a vivir conmigo Alguien dice amén Alguien dice gloria a Dios Pronto será la bendita del mundo Alguien dice gloria a Dios Oigan mi hermano No desaproveches el tiempo Con lo cual Debes aprovechar tu tiempo Alguien dice gloria a Dios Oigan mi hermano Tu corona y el Señor El Señor El amor No me he puesto todo yo, te lo invito a ver Vamos a vivir con el bebé Dale volumen a su voz Podrás comir Dale volumen a su padre, vaya a su voz Cuando venga él Se oye bonito la voz y se descanse Tienes una gran Eso es Con poder Él lo tendrá Vamos a vivir con el bebé Dale volumen a su voz Podrás comir Aleluya, aleluya Cuando venga él Ya no se oye gran Con poder y con gloria mi señor de Santa Vamos a vivir con el bebé Acuérdate pues que lo que hay oído es recibido Guárdalo Y arrepientas en tus manos Pues si no verás Porque vendré sobre ti como ladrón Y no sabré asajar vendré sobre ti Aleluya No sabré asajar vendré sobre ti como ladrón Por y adiós